Chicos, bienvenidos a todas las novedades, bienvenidos a todas las novedades para esta semana Hay sorpresas y hay cosas muy interesantes Arrancamos con todas las novedades mis queridos cracks y vamos acá a los mensajes Y tal cual están viendo, en este caso han colocado, bueno, tenemos Box Draw de Club Star de Europa Tenemos los Club Selection del Barça, del Bayern, del Real Madrid Tenemos los, bueno, los Match Day en este caso del eFootball.openronda1 Y además tenemos para predecir el ganador del sábado por 300 eFootball.points y los tours Vamos a revisarlo al detalle cada uno, vamos rápidamente a lo que vendría a ser Match Day Y acá vamos a ver cuántos Match Day han salido Tenemos tal cual, ya les dije en el primer video, 6 Match Day, ahí lo tienen Uno, bueno, 100, se viene el de la Champions, 2 acá, se viene 2 del Clásico Y tenemos en este caso 2, tanto de lo que vendría a ser el, bueno, lo que vendría a ser el eFootball.openronda1 Tanto con plantillas predeterminadas como con plantillas personalizadas Vamos a ver cada uno de estos y como ven en este caso chicos, tenemos 100 monedas por cada uno Serían 600 y más de 1600 eFootball.points si superas todo lo que vendría a ser en este caso esto, ok? Así es que chicos, esto es lo que tenemos Por otra parte mis queridos cracks, vamos al apartado de eventos Si ha renovado este del Open Challenger, ahí consigan, bueno, van a conseguir 75 mil de GP Y muchachones, si nos vamos al apartado de eventos, tenemos una semana totalmente renovada Lo tenemos en European Club Star, ya saben, para conseguir entrenadores Para conseguir Black Ball, bueno, Black Ball no, Gold Ball si no me equivoco y todo, ok? Así es que esto es lo que tendríamos en cuestión a eventos Por otra parte, nos vamos allá a los representantes Y como ven, tenemos el Club Star de Europa Y la sorpresa, se podría decir porque no me esperaba que salgan 3 de los mejores jugadores del PES Y como ven chicos, ahí tenemos en este caso al rey Bueno, tenemos al comandante Cristiano Ronaldo Tenemos al gran Neymar Y tenemos al gran Quillancito Mbappé Estos serán todos los jugadores que tendremos en este box draw Ya saben que esto va tanto para Play 4, Xbox, PC Y bueno, lo de Mobile que lo estamos viendo, ok? Vamos en cuestión a lo que vendría a ser Club Selection Club Selection tenemos del Barça Estos son los 8 jugadores en este caso que tenemos Las medias al detalle Te lo voy a dejar por acá por una tarjetita para que no te lo pierdas Y veas a cuánto llega cada uno de estos jugadores Porque ya lo hemos traído al canal El otro, Club Selection del Bayern de Múnich Ahí lo tenemos, tenemos en este caso a todos estos jugadores Sin duda alguna, ese Álava está muy guapo la verdad Y ese Goretzka, no Goretzka no, ese Gnabry también Por otra parte, tenemos a los del Real Madrid Club Selection Ahí con el gran Carlos Enrique Casemiro Que lo tenemos ahí, bueno de cariño El Narizón Courtois ahí, guapísimo también Y los demás, no? Estos serían los jugadores Rafael Barán que es de los mejores también Que lo tenemos acá Y para finalizar mis queridos cracks Continúa, los Psycho Moments del Milan Los Player of the Week National Selection Y todo esto, ok? Vamos rápidamente a la tienda Mis queridos cracks Vamos rápidamente a la tienda Y chicos, acá hay actualización de jugadores Si se van al apartado de jugadores Van a poder sacar a este Leo Messi Que llega si no me equivoco a 99, 96, 97, 98, 97 Jugador ahí, bueno, es que todo el mundo tiene a Messi Yo creo que todo, pero todo el mundo tiene a Lionel Andrés Messi Y luego han colocado a este Kimmich Que si ven las stats de la primera tarjetita Del primer video Liega 98 de media Y como ven tiene stats Bueno, acá en normalito está flojito Pero si lo entrenamos al máximo Liega 98 Así es que Veremos muchachones, ok? De todas maneras en este caso Habrá que verlo, no? Yo antes de proceder Voy a hacer el fichaje de Leo Messi Por ejemplo Quiero ver si con mejora posicional Y si entrenándolo llega 101 Lo estoy haciendo en el mismo momento Para corroborar esto Tenemos a Leo Messi Que lo he canjeado solo para verlo Lo voy a entrenar rápidamente Y quiero ver si este Leo Messi Con mejora posicional llegaría A lo que vendría a ser 101 Y si valdría la pena, ok? Vamos a sacar de las dudas Voy a colocar un entrenador de 42 mil No sé si llegue A ver, bueno Vamos a darle uno más Vamos a meterle un hito más Un entrenador más ahí a Leo Messi Para que ustedes vean Si vale la pena Oye, 13 niveles Pero que ha pasado Es que no va a llegar Me voy a dejar todos los entrenadores Y no va a llegar No me lo digas A ver Vale, está al máximo Si no me equivoco 99 de media Vamos a ir a mi equipo Y vamos en este caso A ver De media punta Tiene que llegar a 99 Es más que obvio Donde está el nuevo Leo Messi Este es el nuevo Leo Messi Si no me equivoco Ahí está Ah, pero tengo otro Espérate Espérate Voy a colocar Este Leo Messi Voy a quitar de la banca El Leo Messi que ya tenía Que es este de acá Por eso no me deja Y ahí está De media punta Llega a 99 Voy a darle una mejora posicional Y a ver si básicamente Con mejora posicional Este crack No sé Sube de media Voy a colocar Usar objeto Creo que tengo Mejora posicional Vamos a darle ahí Usamos ahí Y a ver si comprobamos o no Si chicos Llega a 101 de media A ver si quieren Sacar a un Leo Messi De 101 Pues si chicos Confirmamos esto Leo Messi Llega a 101 De media punta Ya había salido Un Leo Messi O sea Ya había salido Un Leo Messi De 101 Pero chicos Es una buena posibilidad Yo les dije Que este Leo Messi Viene totalmente gratis 1500 Mira Ay las stats Mira Actitud ofensiva 99 Control de balón 99 Regate 99 Pase Razo 97 Pase Bombeado 95 No es que tiene muy buenas stats Y la verdad es que ahí lo tienen Tiene muy buenas stats Para los que no tienen a Leo Messi Para los que tienen pues ya No tiene nada que ver Y si le colocamos de extremo derecho Solo llega a 99 Ok De extremo derecho llega a 99 Solo con mejora posicional Va a llegar este Leo Messi A 101 Y ojito De media punta Así es que muchachones Esto sería en cuestión A lo que tendremos básicamente A estos jugadores Ok Por otra parte Mis queridos cracks Vamos rápidamente al navegador Y quiero mostrarles algo interesante En este caso En cuestión A Icon Moments Ok Tal cual están viendo Bueno acá está el resumen Básicamente De lo que los señores de Konami Nos han colocado Para esta semana Pero chicos No hay información De Icon Moments Chicos No hay Yo no sé básicamente Que ha pasado con los Icon Moments No tengo en este caso Ni idea No sé Si Konami básicamente Lo vaya a sacar Bueno Ya saben que este día Jueves tenemos actualización A lo mejor Por eso es que no han colocado La información Así es que al momento Que estoy grabando Mira voy a meterme ahí A la página Vamos a darle ahí Al Barcelona Y no hay Solo tenemos lo de la predicción Tenemos en este caso Lo suma Bueno lo mismo El sumatorio De ahí De toda la onda Pero no han colocado Lo cual A mí básicamente Me sorprende Porque Konami siempre saben Que coloca la información Los días lunes Para traernoslo En este caso Ya los Icon Moments El día jueves De todas maneras Mis queridos cracks En las próximas En los próximos días O en las próximas horas Les estaré informando De qué es lo que va a pasar Con estos jugadores Porque no sé En este caso Los señores de Konami Qué vaya a pasar Se rumorea Nuevamente lo dije Lo vuelvo a decir Que estos posiblemente Sean los Icon Moments Ok Si bien es cierto No tenemos Información actualmente Pero a ver Como es semana De clásico Yo creo que Estos podrían de llegar O a lo mejor También Seamos en este caso Un poquito Analíticos A lo mejor Konami no coloca Icon Moments Porque ya ha dado A un Leo Messi En la tienda Y si van a colocar Del Barcelona No lo sé O sea Están una duda Porque se los prometo Que no hay nada De información Entonces estemos Muy pero muy Al pendientes De lo que pueda pasar En las próximas horas Así es que Mis queridos cracks Un buen like Se les agradece En este video Compartan ahí Con todos sus amigos Para que estén Al pendiente Para que estén Al tanto Y esperemos Que los señores De Konami Ahí pues puedan Ya traer la información Una semana Tanto interesante Para otros flojita Pero de todas maneras Yo voy a estar En vivo y en directo Acá en Twitch Que es de donde Estoy sacando la información Así es que Los espero por ahí Y cualquier cosa Los voy manteniendo Informados